¿Qué hacen esto? Está bien, está bien. Señor Pablo, ¿usted quiere mandarle algún mensaje a Wendy? No, muchas gracias, hija. Yo también te lo agradezco y todo. Todos los daños que se cometieron. ¡Venny! ¡Qué bonito! Hasta yo dije, ¿quién es esa tan exitosa? ¿Cómo te sientes cuando ves esos videos donde te ves así de tus comienzos ahora? Te digo algo, me da mucha pena verlos. Me da como vergüenza que lo digo. Pero no vergüenza de que me avergüence de mal. Sino digo, ¡ay, no, qué pena! No sé por qué me pasa eso. No sé si a ustedes les da como algo verse en la televisión. Entonces yo no sé. Pero qué bonito es el cariño del público. Es lo más bonito que puede pasarte. Oye, Wendy, que muchas veces nosotros vemos todos los triunfos, los éxitos, todo lo que estás viviendo tú. Pero muchas veces no sabemos lo que ha vivido, lo que pasó esa persona para llegar a donde está. Cuéntanos un poquito de tu historia. Mira, bueno, lo he contado en algunas ocasiones. Yo sé, bueno, pero no todo. Yo nací el 12 de agosto del 93. ¡Ay, sí, ya sabemos! Pero bueno, yo cuando empecé desde muy pequeñito se me notaba que yo era, pues, que era gay. Entonces tuve una violación por parte de un chavo que abusó de mí. Él tenía 19 años y yo tenía 8 o 7 años. Entonces, como que me traumé mucho. Entonces yo orinaba a la cama. Mojaba la cama siempre. Porque era como ese trauma que yo tenía. Pero aunque se supo, llegó la policía, al chico lo metieron preso como un mes y salió. Entonces, la verdad, sí estuvo muy cruel. Mi mamá pues lloraba mucho. Entonces yo nací con mi familia. Mi familia que siempre ha sido ahorita muy linda conmigo. Mi papá era alcohólico y tenía muchos excesos de otras sustancias. Entonces, pues, me golpeaba. Me decía que yo no era, que él no tenía hijos, pues, así, gays y que eso. Entonces, como era muy machista, entonces era muy fuerte para mí ver que golpeara a mi mamá. Y así, quiero agregar que ahora mi papá, yo lo amo y lo adoro. Que nunca le he tenido un resentimiento. Él me pidió perdón y lo adoro. Para mí es lo mejor, que el mejor papá del mundo. Y la verdad, pues, fue muy duro. Fue muy duro mi transición porque siempre la gente te juzga. La sociedad siempre se burla de ti. Y luego, aparte, que tu familia no te quiera apoyar en tu transición o por tener otra forma de ver la vida, de otra orientación sexual, es muy feo. Eso es horrible, de verdad. La gente que me está viendo y tiene un hijo o un sobrino o lo que sea, algún familiar que se les ve. Y desde niño se nos ve cuando somos diferentes, de verdad. ¿Cómo fuiste creciendo y superando, a lo mejor, esos traumas que viviste de niño y decidiste transformar esa vida que tenías a la que tienes hoy? La verdad, me fui haciendo más fuerte el día que mi familia me apoyó. Cuando ya tu familia te apoya, es lo que quiero que la gente vea y sepa que ya cuando ustedes como familia nos apoyan, cuando somos así, la sociedad ya no te importa. La sociedad dice, ay, ya no me interesa mientras mi mamá y mi papá me acepten y mis hermanos soy la persona más feliz. Pero sí es una lucha muy constante. La gente es cruel allá afuera, de verdad. Ahora que estamos en el mes del orgullo gay, es bien importante. Me encanta cuando voy a las marchas y hay mamás que van y apoyan y ponen abrazos gratis. Y no, te dio tu mamá un abrazo y ahí voy yo. Ay, señora, es bonito. Es bien difícil de por sí confesarse con la familia o poder ser abiertamente gay con la familia. Pero tú también hiciste la transición. ¿En qué momento de tu adolescencia tú decidiste que ibas a hacer la transición? Yo tenía como 16 años cuando empecé a... Mi papá un día habló conmigo y me dijo, oye, hijo, yo sé que tú eres gay y todo eso, pero nada más te quiero pedir que no te vistas de mujer. Entonces fue lo primero que yo hice, ma, yo ya traía la peluca escondida. La pestaña. Sí, y la verdad, yo cuando me... Mira, la verdad, les quiero decir algo que cuando salió este tema de Gloria Trevi, que se llama Todos Me Miran, que es para la comunidad, que yo sale esa canción y empiezo yo con mi transición y yo me sentía identificada. Y yo decía, soy yo, ese del video me siento yo. O sea, me ponía una peluca y me maquillaba y decía, esta en realidad, esta soy yo. Se me olvidaba todo, me sentía otra persona. Exacto. Bien bonito y de verdad quiero aclarar y decirles otra vez que mientras tu familia te apoye, la sociedad no te importa. Y luego cumpliste el sueño de estar en la serie de Gloria Trevi también, imagínate tú. Yo como loca ahí atrás de Gloria, ya, por favor. Entonces, no, es muy linda conmigo, yo es la artista que más adoro porque por lo mismo le tengo un cariño muy grande por esa canción que me hizo que yo saliera del clóset así bien padre. Es que es algo que no te puedo explicar. Aquí en Desiguales con Wendy Guevara dijimos que teníamos una sorpresa y estamos listos para recibir a don Paco Guevara, el papá. Ay, papá, ¿qué estás haciendo ahí? Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Aquí andamos. Si me parezco a mi papá, mira, chéquenme. Oye, ¿qué quieres decirle a tu papá celebrando el Día del Padre? Celebrando el Día del Padre, papá, ¿sabes que te amo? Ahorita platiqué mucho de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos vivido, de lo que pasó cuando yo era más pequeño o más pequeña, como tú lo quieras ver. Y sabes que te amo, te adoro, yo nunca, es que hubo un tiempo que platiqué todo esto en la casa y la gente lo atacaba, mi papá en las redes. Claro. Pero sabes que te adoro y que te amo y lo platiqué porque me sentía en confianza. Ay, no, ¿por qué me hicieron esto? No. Porque me sentía en confianza y además me sentía sola. Pero quiero decirte que me perdones si algún día te he hecho sentir mal por algo y te quiero mandar un abrazo por el día. ¿Por qué hacen esto? Está bien, está bien. Señor Pablo, ¿usted quiere mandarle algún mensaje a Wendy? No, muchas gracias, hija. Yo también te lo agradezco y todo. Todos los daños que se cometieron por el alcohol, por la droga. Tú sabes que ahora es una vida nueva, algo diferente. Yo también te quiero mucho y siempre estamos contigo. Todos tus hermanos y nosotros, hija, te amamos. Gracias por todas las bendiciones que ha habido en esta nueva familia. Gracias, papá. Te adoro. Te adoro. Y sabes que ya no vamos a ponernos sentimentales porque estos quieren hacernos llorar. Te voy a llevar una camisa que diga yo amo Miami. Señor Paco, un abrazo, que Dios lo bendiga, que pase un feliz día de los padres. Gracias por haber hecho esta conexión con nosotros. Wendy, ¿cuándo vas a estrenar lo de VIX? No, ya voy a grabar la segunda temporada de Wendy Perdida, pero famosa. Va a ser en Brasil. ¡Wow! Bueno, la primera nos ha ido espectacular. O sea, gané un premio por ahí, bien bonito. Muchísimas gracias. Está a través de la plataforma VIX para que vayan y lo chacen. ¿Cuándo empiezan las grabaciones? La verdad, no digo. No puedo decir. La he atrasado. Para que me inviten, hermano, ahora sí. Para que salgan ahí. Bueno, yo vengo y grabo acá, mija. Tú quieres vacaciones. Wendy, te queremos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos encanta que hayas venido. Te abrazamos con muchísimo cariño. ¡Suscríbete al canal!